Mi nombre es Carlos Enrique Libera Chacón, soy pensionado y soy poeta. Estoy admirado porque la biblioteca además de ser la casa de la cultura, estoy admirado los cambios que ha tenido en los últimos tiempos con la mano de doña Laura Rodríguez. Me parece que el cambio ha sido sobresaliente y los beneficiados hemos sido nosotros, los usuarios de la biblioteca, porque hemos encontrado en doña Laura una apertura muy amplia que no solo nos permite venir a buscar la lectura que nos corresponde, sino que estamos en participar en todas las actividades que semanalmente la biblioteca presenta. Le agradecemos mucho a doña Laura esa apertura y esperamos que siempre podamos contar con la ayuda de ella para todas las actividades que el Grupo Poyesis, al cual yo pertenezco, presenta y quiere presentar todos los años y todos los meses.